Tema de selección, Gustavo Alfaro conversó hoy con Deportes Repretel a dos días de viajar a los Estados Unidos. La argentina asegura que aún le falta mucho por trabajar para debutar ante Brasil. ¿Qué nos falta? Nos falta mucho. Nos falta mucho porque estamos en un proceso evolutivo. Porque yo le decía a los jugadores que con la respuesta que nosotros tuvimos en esos partidos no nos alcanza para enfrentar a lo que vamos a enfrentar en Copa América. Porque esto prácticamente va a ser un nivel de mundial. Porque nada mejor que un ensayo como este si nosotros queremos llegar a una Copa del Mundo para ser competitivos. Y me parece que está bueno tenerlo ahora cuando todavía faltan dos años para adelante en un plantel, en un recambio generacional buscando una identidad y una forma de juego. Lo que sí le dije a los jugadores que si a Brasil nosotros no lo obligamos a retroceder, a correr para atrás, es muy difícil porque esto me pasó con Ecuador. Cuando fui a jugar el primer partido con eliminatoria, le costó horrores a Brasil quebrarnos hasta que nos pudo quebrar al final. Pero yo le dije después de ese partido, jugamos 10 partidos más, perdemos 9,5 porque no atacamos nunca. Tengo gente en este momento en Estados Unidos mirando a los equipos ahí. O sea, nosotros estamos entrenando, vamos a viajar, pero tengo gente que está viendo todo lo que hacen. Por ejemplo, ¿tiene reglas? Uso de teléfono, ¿ha definido horarios de dormir? ¿Hay reglas específicas? A ver, yo digo, las normas es un marco regulatorio para que todos nos sepamos entender. Hay un horario que de pronto, que lo lindo de esto es que uno las cosas las propone, pero después el jugador las dispone. Un equipo juega como entrena y para mí en el entrenamiento es seriedad absoluta. Entonces las cosas, para mí hay que decirlas en el ámbito que hay que decirlas, ya sea grupalmente o ya sea individualmente. Pero no me gusta, como no me gustan que me expongan, o sea, yo no expongo a los demás. Acá donde nosotros tenemos que armar un grupo sólido. Que después obviamente puede tener variantes a lo largo de las distintas competencias o de las convocatorias que vengan para adelante. Y a Joel yo lo necesito adentro. Yo lo necesito adentro porque Joel es muy importante para nosotros. Y a Joel es muy importante para nosotros.